Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi cajón. Hola a todos, hoy está en el tutorial de este maquillaje que veis. Como podéis observar, es un maquillaje que no es discreto, es un maquillaje bastante dramático, lleva un poquito de brillantina, como es bastante extremado de los ojos, los labios los he hecho en un tono así mate y nude. Así que si queréis ver como he recreado este look, que podéis utilizar para eventos especiales, para fin de año, cenas así un poquito especiales, ya sabéis, quedaros ahí. Hoy voy a utilizar una base de maquillaje de MAC, la Face & Body. Abajo de toda la cajita de información, ya sabéis, os dejaré listados todos los productos que he utilizado para este maquillaje. Así que comenzamos con la aplicación. Bien, hoy voy a aplicar la base con una brocha. Ya sé que normalmente me vais a aplicarla con la esponjita, pero esta base es muy líquida. Entonces prefiero aplicarla con brocha, todo, y que yo no soy muy de brochas. Pero con la esponja, como sabéis, las esponjas absorben bastante producto. Entonces, al ser tan líquida, no me interesa hacerlo con la esponja, sino que prefiero hacerlo con la brocha, como os he comentado. Esta base es muy ligera, entonces como es muy ligera, no es que sea súper cubriente, por lo menos para mí, no me resulta muy cubriente tener una cobertura bastante ligera. Voy a darle una segunda capa a mi base para trabajarla un poquito más y para tener un poquito más de cobertura. Como veis, esta base no es una base totalmente mate. No sé si os dais cuenta que la cara tiene brillo, no seca mate. Entonces es muy importante sellarla con polvo para que quede fijada y no se mueva. Y no dure las horas que se supone que nos debe de durar esta base. Pasar a aplicar mis correctores y después las sellaré con polvo. ¡Gracias por ver el video! Voy a usar estos polvos de Ethnium para sellar la base de maquillaje. Y voy a pasar a hacer los contornos del rostro. ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner mi rubor. Voy a utilizar este de aquí de la paleta de Sleek. Y pasamos a poner el iluminador. Ya sabéis que últimamente estoy utilizando el de la paleta de Essence. Y pasamos a hacer las cejas. Hoy las voy a hacer con este lápiz de MAC. Por un lado tenemos la puntita y por el otro tenemos el gupillón. Así que vamos a arreglar estas cejas. Hoy las estoy haciendo así porque como voy a un evento, quiero más definición en lo que son las cejas. Y quiero un look un poquito más definido. Primero las peinamos. Y pasamos a rellenarlas con el crayón. Voy a pasar ahora a fijar las cejas porque es muy importante fijarlas después con esta máscara de Maybelline. Y voy a pasar también a limpiar un poquito lo que es la área de la ceja. ¡Gracias! 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 ¡Pongo prebase de sombra! ¿Gracias! Para hacer los ojos voy a utilizar la paleta de Slick. La... como veis aquí, o un natural número 601 pero primero voy a utilizar un color de transición que será este de aquí que es este de aquí para color de transición podéis utilizar cualquier marrón así clarito que tengáis simplemente es para que os ayude a marcar el pliegue del ojo y para difuminar mucho mejor las sombras que vayáis a poner después voy a empezar con este color de aquí es un marrón oscuro y lo voy a poner en la parte exterior del ojo y paso a difuminar esto de aquí voy a marcar la uve externa con un poquito de negro este de aquí voy a hacer como una pequeña uve en el extremo del ojo y en la parte exterior de las pestañas pasamos a difuminar y ahora hacemos lo mismo en el otro ojo y ¡Suscríbete al canal! Hacemos la línea inferior de pestañas Como quiero hacer un ahumado voy a utilizar los mismos colores de arriba Primero el marrón Y después el negro para dar un poquito más de intensidad Difuminamos esto muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Y así toca aplicar el rímel ¡Gracias! Bien pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado este maquillaje, si tenéis algún evento especial ya sabéis podéis ponerlo en práctica, dejadme vuestros deditos arriba si os ha gustado, no olvidéis que os podéis suscribir al canal que es gratuito en la zona de abajo del todo, dais al botoncito de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderos nada de lo que voy subiendo, desde aquí nada más, solo me queda agradeceros, que me sigáis apoyando y que me veáis y os mando un beso muy grande allí donde estéis. ¡Gracias!